Recientemente, el mundo estalló en polémica después de que Irán perpetrara una serie de ataques con misiles balísticos contra diversos objetivos en Irak y Siria, lo cual ha despertado temor e intención en el ámbito internacional. Estos ataques llevados a cabo por la Guardia Revolucionaria Iraní, IRGC, se concentraron en los siguientes puntos clave. En Erbil, en la región autónoma del Kurdistán iraquí, la IRGC ejecutó ataques en la ciudad de Erbil, impactando una serie de objetivos estratégicos. Entre ellos, se incluyeron lo que Irán describió como el cuartel general del Mossad en la ciudad, así como la base de Estados Unidos en el aeropuerto de Erbil, el consuelo estadounidense, instalaciones de seguridad kurda y la residencia de Prashab Dizaye, un influyente magnate petrolero kurdo con presuntos vínculos con Israel. En Siria, los ataques se extendieron a Siria, donde se reportó que la IRGC alcanzó objetivos en el norte del país, presuntamente vinculados al grupo Estado Islámico. Adicionalmente, las milicias chiitas iraquíes proiraníes atacaron con cohetes las bases estadounidenses en el yacimiento petrolífero de Conoco, incrementando la tensión en una región ya marcada por conflictos y disputas políticas. En Pakistán, además, Irán llevó a cabo un ataque contra dos bases pertenecientes al grupo terrorista suní Qaish al-Alt, ubicadas en territorio pakistaní. Este ataque se suma a los bombardeos realizados por Irán en Siria e Irak, aumentando malas tensiones regionales. Si bien estas noticias no son nada nuevas, tomando en cuenta que Irán ya ha atacado a bases estadounidenses bajo diversas excusas a lo largo de varios años, esta vez la polémica radica en la delicada situación en la región, ya que se dan en un momento en que Oriente Medio se ha convertido en un enorme polvorín que puede estallar en cualquier momento. Los iraníes mencionan que los ataques llevó a cabo sobre Irbil en Irak y las provincias sirias de Al-Azaka y Deir-Ezor, así como el campo de gas Kozoko, fueron realizados por el grupo guardia revolucionaria de Irán o IRGC contra objetivos terroristas y un grupo de espiacionistas como respuesta al crimen cometido por los mismos contra sus compatriotas Zinkerman y Rask. Si bien estas fueron las propias declaraciones del grupo, en medios ajenos no dudaron en decir que esto habría sido la excusa para realizar estos ataques, ya que cada una de las ocasiones atacadas eran bases estadounidenses que albergaban fuerzas de ocupación en caso de un conflicto contra Irán. Estos mismos medios destacan que el ataque fue muy similar al ocurrido el 13 de septiembre de 2013, cuando el mismo grupo lanzó un misil FAT-110 contra Koya, Irak, donde un edificio que funcionaba como centro de reuniones para los kurdos fue alcanzado y destruido, acabando con la vida de 17 presuntos kurdos e hiriendo a muchas más personas. El IRGC defiende estos ataques, alegando que el ataque contra los terroristas en el Kurdistán iraquí transmite un mensaje a los enemigos, en particular a aquellas superpotencias que creen que pueden imponer sus malvados complots a Irán e intimidarnos. Todos aquellos que tienen fuerzas, bases y equipos sin un radio de 2000 kilómetros deben saber que nuestros misiles son muy precisos. De esta forma el IRGC ha llevado a cabo una continua campaña de bombardeo utilizando diversos medios, tanto drones como misiles del tipo Keibar Shekhan y además misiles FAT-110. El misil FAT-110 del árabe conquistador es un misil balístico de corto alcance que tiene sus orígenes en 1995. Muchos expertos concuerdan en que este misil es un descendiente directo del anterior Celsal-2 que fue desarrollado en su 80 y cuya diferencia más notable entre ambos es que el FAT-10 es un misil guiado. Posee una longitud de 8.86 metros y un diámetro de 61 centímetros. Su peso se ha calculado en 3.4 toneladas y fue desarrollado para ser altamente móvil. Por esto es que depende de plataformas transportadas por vehículos que le permiten desplazarse de forma rápida en un escenario hostil. Su ojiva cuenta con otras configuraciones, GIE estándar con 500 kilogramos de carga útil, química y de sus municiones. Su rango original es de 200 kilómetros, pero este ha variado a lo largo de los años ya que ha recibido varias actualizaciones que buscan incrementar su eficiencia. Su primer vuelo de prueba fue en 2001, pero debido a las condiciones de Irán, el proyecto sufrió varios retrasos. Los resultados obtenidos no eran satisfactorios y cada año se practicaba una nueva prueba con nuevos componentes que le otorgaran las capacidades deseadas. Aunque su producción en serie comenzó en 2002 y fue admitido por el ejército en 2004, el misil realmente no entró en servicio en las fuerzas iraníes hasta 2012, cuando las pruebas culminaron de forma definitiva. A partir de ese año, el Faté 110 comenzó a ser entregado al ejército y otras fuerzas sin restricción. Sería a partir de 2017 cuando Irán comenzó a hacer uso de ellos, donde varios ataques sobre bases estadounidenses, tanto perpetuados por el propio estado como bajo la bandera de algún grupo, tuvieron como protagonista al Faté. Debido a que Irán no suele revelar información en sus armas y todo se conoce a través del uso de las mismas, de momento se reconocen 3 variantes y 3 subvariantes del misil. Estos últimos son llamados Faté 110A o Faté 2 y tendrá la capacidad de alcanzar un objetivo a una distancia de hasta 300 kilómetros. Posteriormente está el Faté 110B o Faté 3, donde la diferencia radica en el alcance operativo que ahora llega a los 500 kilómetros. Y finalmente encontramos al M600, un proyecto conjunto entre Irán y Siria que fue desarrollado en 2008. Este misil es un Faté 2 modificado con un alcance de 300 kilómetros. En sus variantes encontramos 3 modelos de índole naval, desarrollados como misiles antibuques y que igualmente están comenzando a ver acción en el Mar Rojo con la intervención UTI de Yemen. Llamados Hormuz 1 y 2 fueron desarrollados en 2014 y se dice que realmente el Faté 110 tiene sus orígenes en el propósito de hondir buques, pero que se modificaron en el último momento para convertirse en misiles tierra a tierra. El Hormuz 1, aunque presume ser un misil antibuque, se sabe que posee capacidades antirradiación. Esta cualidad se encuentra presente en todos aquellos misiles que pueden burlar sistemas de radar y atacar instalaciones de la misma índole. En el mismo año en que fue presentado, el grupo IRGC mostró un video por Televisión Nacional mostrando al misil atacando una unidad de radar, consiguiendo destruirlo con éxito. Debido a que el Hormuz 1 fue presentado como misil antibuque y terminó siendo un misil antirradar, el Hormuz 2 se presentó bajo el título original de misil naval. La poca información del Hormuz 2 sugiere que tampoco está destinado a hundir buques y eso se debe a la presencia de un sistema de radiofrecuencias muy similar al instalado en su hermano. Los misiles antibuque poseen un buscador infrarrojo electro-óptico, el cual, básicamente, permite el seguimiento de un buque. Por esta razón, a pesar de la poca información, el Hormuz 2 fue tomado como la simple mejora del primer modelo para atacar posiciones terrestres. Una tercera variante, el Kalikfars, es un desarrollo anterior a los Hormuz, ya que tiene sus orígenes en 2008, pero debido a una serie de retrasos, no fue entregado al ejército hasta 2014. Tiene el mismo diseño del FAT-110, de diferencia de los mismos y de los Hormuz, el Kalik sí cuenta con un buscador infrarrojo electro-óptico, que le permite fijar y darle seguimiento a las embarcaciones. Su historia operativa data de 2017, pero debido a que Irán, así como otros grupos, suelen hacer un uso más extendido de otros misiles, el FAT se convierte en un protagonista secundario en sus ataques, pese a que fueron los principales responsables de causar más daños en muchas operaciones. Pese a esto, se ha ganado cierto protagonismo gracias a que, según algunas fuentes, ha participado activamente en diferentes ataques, por lo que no resulta extraño que hayan sido usados recientemente, como en el Más Rojo, Irak y Siria. Por ejemplo, en el evento de Deycesor, un número uno determinado de misiles fueron apuntados sobre una base estadounidense desde la orilla opuesta del río Eufrates, por un grupo respaldado por Irán. Si bien las fuerzas estacionadas ahí consiguieron repeler parte del ataque, este fue lo suficientemente rápido como para permitir que dos misiles impactaran. Aunque el ataque fue respondido y la base atacó la posición de lanzamiento con sus propios misiles, no hay datos al respecto de esta respuesta. En Erbil, el IRCG lanzó una andanada de al menos ocho misiles que cayó en cercanías del consulado de Estados Unidos, el cual se encuentra en construcción, y aunque los medios aseguran que un misil de denominación desconocida cayó en las cercanías, recientemente se está informando que impactó directamente sobre la obra. Este ataque se llevó a cabo bajo el pretexto de acabar con un grupo de espías del Mossad y un grupo anti iraní que estaban estacionados en la ciudad. Asimismo, según el IRCG, el ataque se justifica por los ataques cometidos por estos mismos grupos contra 100 personas en las cercanías del antiguo del general Qasem Soleimani. El ataque también terminó con la vida de Beshrab Disaye, un empresario kurdo iraquí que supuestamente trabajaba en conjunto con Mossad, la organización de inteligencia israelí, lo cual lo convirtió en objetivo clave para los iraníes al brindarles apoyo y medios para sus tareas en Erbil. El ataque ha sido condenado por Estados Unidos e Irak, y este último incluso ha llevado al asunto ante la ONU, esperando alguna respuesta por parte de estos. Asimismo, el ataque ha causado confusión, puesto que Irán ha sido reiteradamente sancionado, teniendo una lista mayor que la de Rusia, por lo que no se explican cómo puede desarrollar y crear misiles si el país no tiene acceso a muchas tecnologías. La respuesta podría estar en China, ya que algunos componentes de los misiles FAT-110, así como de otros misiles iraníes, son extranjeros, y la mayoría serían fabricados en China. Esto le ha permitido evadir las sanciones y obtener la tecnología que necesita para poder diseñar sus armas. El adquirir los componentes vitales en otros países por debajo del agua, coloquialmente hablando, le ha permitido mantenerse al día en términos de defensa y llevar a cabo esta clase de operaciones, lo que una vez más demuestra que las sanciones no son una herramienta efectiva en un mundo multipolar. ¡Gracias!